Seguimos en la mesa de este jueves 22 de marzo del año 2018. Estamos con Carlos Ramela, Esteban Valenti, Hernán Bonilla, Fernando Butassoni. ¿Dónde te corté, Carlos? ¿Qué te faltaba decir en la intervención anterior? Algunos puntos, más de uno, pero que voy a hacer muy breve. Lo primero, que apoyo con orgullo lo que dijo Fernando de que no hubo presiones, según lo dice el fiscal. Y yo lo creo. Y para mí es un diferencial del sistema uruguayo. Pueden decir que soy inocente o que soy un nabo, pero yo creo que en el Uruguay eso existe y vale mucho. Acá la justicia tiene su independencia. Segundo punto que quería marcar es que esto pone de manifiesto también el problema de los partidos políticos de poner en cargos a personas porque figuraron en tal lugar o en tal lugar sin tener el más mínimo, más mínima experiencia o sentido de manejo de una empresa y demás. A Sendik se le dio el manejo de la empresa pública más grande del país y queda demostrado que no podía manejar ni una empresa ni nada parecido. Lo que es un error también de su fuerza política. Y por último quiero decir que... No, perdón. ¿Y las otras fuerzas políticas también? También, también. Designaron delegados, digamos, para integrar los directorios de muchos entes, muchos de los cuales, probado quedó, no tenían la capacidad para hacerlo. Está bien. Vamos a generalizarlo, aunque hay matices de diferencia en las responsabilidades, pero acepto que se generalice. Y lo tercero que digo que este episodio debe servir para poner de manifiesto prácticas equivocadas, irregulares y eventualmente delictivas, como se ha probado, que existen en el Estado uruguayo en el manejo de las empresas públicas. Por lo que digo que si hay otras situaciones de tarjetas mal utilizadas, y hoy Búsqueda empieza a hablar del punto, bueno, que se investigue y que caiga quien caiga. Tenemos que terminar con estas prácticas. Necesitamos un país más transparente, más limpio y donde las empresas públicas o el Estado no sean un botín de guerra. Sí, tú te estás refiriendo al informe de búsqueda de hoy, que a su vez remite a un informe oficial del Banco República. Ex jerarcas blancos y colorados usaron tarjetas corporativas del Banco República en forma absolutamente rechazable, y esto se refiere al periodo 2000-2005. Dos directores colorados, dos directores blancos son los mencionados. Y agrega este otro dato, de 37 organismos públicos que entregan tarjetas institucionales, menos de la mitad regulan la forma en que se usa. Bueno, yo creo que lo que planteaba Carlos, que me parece que es muy loable, tiene que generarse, yo insisto siempre con lo mismo, no a partir de movidas en la cúpula de los partidos políticos, sino a partir de movidas en las bases de los partidos políticos, que es donde está, me parece, la fuerza, la potencia, la capacidad y la soberanía, en definitiva, para modificar las situaciones. Yo creo que hay prácticas, si hablamos de tradición, como se mencionaba hace un rato, hay prácticas de corruptela, digamos, o de ilicitudes, de diversa envergadura, que eso ha sido tradición en el Uruguay y que todos teníamos la esperanza de que se hubieran terminado. Parece que no ha ocurrido así, es evidente, no ha ocurrido así ni en las empresas públicas, ni en la administración central, ni en las intendencias, en ningún lugar. Yo creo que esto puede ser una oportunidad, una gran oportunidad, para que haya una estructura, una movida, digamos, un sacudimiento, un terremoto en las bases de los partidos políticos que exijan y que planteen la necesidad, primero, de tener conductas o sanciones ejemplarizantes y no susurros con los que han cometido ese tipo de ilicitudes, o de irregularidades o de malas prácticas desde el punto de vista de la ética pública. Y segundo, para generar las estructuras y los controles adecuados dentro de los propios partidos, por ejemplo, en la financiación de los mismos. ¿Por qué no es mucho más transparente de lo que es hoy el sistema de financiación de los partidos políticos? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos porque... Sí, la legislación que ha llegado a aprobarse hasta ahora queda a mitad de camino, ¿no? Queda a mitad de camino y nadie parece dispuesto a seguir adelante. Yo recuerdo una nota que leyó aquí Carlos Ramela, un suelto sin firma, con una firma de un seudónimo en el diario El País, en el que se citaba a un parlamentario, creo que del Frente Amplio, en una especie de contrapunto de toma y daca de que, bueno, esto ha pasado siempre, ¿por qué no la dejamos así? Echemos un manto de silencio sobre una práctica en la que todos estamos involucrados. Bueno, basta ya, basta ya de involucramiento y basta ya de mantos de silencio. Que hay que abrir ahí y sacar lo que haya que sacar. Seguramente, en buena medida, como parte del clima que se genera a partir de estos hechos que venimos hablando, es que se dan algunos de los resultados de las encuestas que salieron esta semana. En particular, la encuesta de equipos y de cifras que se dieron a conocer. En primer lugar, sobre la gestión del propio gobierno, ¿no? Tanto equipos como cifras da una caída muy fuerte, tanto de la imagen del presidente de la República, como de la evaluación de la gestión del gobierno, la más baja por lejos desde que empezó, con un saldo negativo importante. Pero la encuesta de equipos también tiene otro dato que es interesante, que es que por primera vez, desde que se hacen las encuestas, todos los políticos evaluados tienen un saldo de imagen negativo. Desde que se hace la encuesta del índice de popularidad, los 13 dirigentes evaluados registraron un saldo negativo entre juicios a favor y en contra. Es una encuesta bien reciente, de 23 de febrero a 4 de marzo. Lo cual, en general, entre los líderes de la oposición, es lo normal, o era lo normal porque parten de una base electoral mucho más chica que los del frente, en general eran, bueno, históricamente hasta hace poco eran Vázquez, Mujica y Astori los que aparecían como mayor popularidad, Astori hace tiempo que se cayó, bueno, Sendik está en el quinto subsuelo, pero es preocupante, procediendo a lo que decía Carlos, esto de que todos los políticos reciben más antipatía que simpatía. Sí, el que está peor en el ranking es Raúl Sendik con menos 67, después dentro del Frente Amplio va Astori con menos 34, después Lucía Tupolansky con 27. Y entre los referentes blancos, la Rañaga tiene menos 22, la Calle Pou menos 19, Verónica Alonso menos 15, en el Partido de Colorado, Pedro Bordaberri menos 38, José Morín menos 30. Novik también aparece mal marcado, negativo 40. Sí, hay que tener en cuenta ahí que hay algunos de estos políticos que tienen un grado de desconocimiento importante entre la gente, entonces tienen algún saldo positivo, menos negativo que otros, lo que no quiere decir mucho en esos casos. Lo más conocido tiene unos saldos negativos terribles, lo más conocido. Sí, sí, es cierto, y además creo que esta situación de que todos tengan saldo negativo es preocupante, porque el sistema de alguna forma tiene que canalizar este descontento, y me parece que tiene que haber alguna posición institucional de los propios partidos, lo deseable sería que lo hicieran todos, pero del estilo de algo de lo que decía Carlos, que hubiera una especie de, bueno, estos techos que han pasado son un desastre y una vergüenza. Vamos a ver cómo hacemos para que no pasen, que no pase que la mitad de los organismos públicos que tienen tarjeta corporativa no tengan regulado su uso. Hay cosas obvias que hay que arreglar y que sería bueno que hubiera un consenso de, a ver, vamos a tapar todos los agujeros que hay para que no existan más este tipo de situaciones en el futuro. En la encuesta que se divulgó hay varios datos, pero yo voy a señalar solamente uno. En primer lugar, es cierto que todos los partidos no crecen, pero así igualmente es cierto que el único que se precipita de los 48% al 30% es el Frente Amplio. Y si no sacamos conclusiones en la izquierda y en el Frente Amplio, es decir, no crece la Unidad Popular, no crece, esa es la realidad. La otra cosa, que el único que crece, porque los partidos tradicionales tampoco crecen, es voto en blanco y anulado, que pasa o está en el 23%, que es un indicador del descontento de la gente. Ahora, ¿qué es lo que yo...? A ver, yo no me voy a poner a llorar, no me voy a poner a lamentar, yo voy a hacer planteos y propuestas. Acá el Frente Amplio tiene que reaccionar, no por un problema de las encuestas, por un problema de su identidad, de su historia, del equilibrio necesario de decencia republicana. ¿Qué tiene que hacer? En primer lugar, discutir el tema. No esperar que se pronuncie el fiscal, el juez. Tiene que discutir el tema. Hay un documento que nos involucra e involucra a toda la sociedad uruguaya que está arriba de la mesa aceptado por todos. Lo tiene que discutir. Sí, pero la pregunta ahí es, ¿sabes cuál, Esteban? ¿Dónde lo va a discutir? Bueno, la mesa... ¿Dónde sea? No, porque hay organismos de discusión que todos sabemos cómo funcionan y qué representatividad tienen. Pero por ahora lo que están haciendo es callarse y tirar la pelota para adelante. Entonces, las bases del Frente Amplio lo están expresando. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que digo es que el lugar para discutir esto es esperar que lo discutan las autoridades. Bueno, por eso hay que promover la discusión pública. Esto no es una discusión interna. Hay que discutirlo públicamente. Totalmente de acuerdo. Tiene que tener connotación ideológica porque para meter la mano en la lata, sea derecha, izquierda, centro, hay una pérdida de concepción republicana. Está por encima del interés personal del interés colectivo. Eso en nosotros tiene que corresponder un debate. Segundo, tiene que haber cambio legislativo. Estas cosas que se acumulan, que tienen una historia larga, ¿qué vamos a hacer, un concurso de quién era peor? ¿No? Esto de que en el Banco de República las tarjetas se usaban de determinada manera, pero hay otros 18 entes donde se usan sin regulación. Eso necesita cambio legislativo. Tiene que ser... A ver, si salimos a pedir más dureza por una serie de otros crímenes, y está bien, yo estoy seguro que en los crímenes de cuello blanco la mayor dureza es perfectamente comprendida por los potenciales usufructuarios de las irregularidades. Y yo creo que la sociedad uruguaya, que repito, me parece muy bien que el fiscal y la justicia haya actuado sin presión, y lo creo también, y creo que efectivamente había mucha duda de que hubiera un pronunciamiento, había mucha duda. Pero ahí hay un elemento que a mí me inquieta. Uno de los procesados, o de los que pidió el procesamiento el fiscal, es uno de los directores colorado de ANCAP. Juan Amaro Cedrez. Juan Amaro Cedrez. Y ahí inmediatamente salió a Morín Valle a decir, bueno, que él lo conocía, sabía que era una persona de bien, que todo el respaldo, etcétera, etcétera. Me parece que es medio contradictorio. Si se quieren enviar señales, se hacen denuncias, se atienen a lo que dice la justicia, después no. Pero fulano es buena, es la excepción. Bueno, yo creo que esto tiene que tener y tiene que tener connotación interna. La única reserva que le reconozca frente a Amplio desde el punto de vista moral es el Tribunal de Conducta Política. Muy bien. Hacemos una intervención breve de Carlos y seguimos después. Vamos a poner la pausa que está pendiente, la de las 10 de la mañana. Breve. Bueno, yo, Esteban, sobre lo que tú decías, comparto mucho, pero esta encuesta es anterior al pedido de procesamiento. La gente ya tenía los datos. No de esto, sino de la situación. La mayoría del frente no responde necesariamente a eso. Acá el gobierno está pagando un poco su falta de rumbo, sus contradicciones. El TLC con Chile, que está firmado no sé cuánto tiempo y no se termina de votar porque, no sé, el PIT-CNT y el MPP están en contra. Está pagando la actitud soberbia y desubicada de Vázquez con los agropecuarios y con el país entero por ningunear una realidad que todos conocemos y compartimos. Están pagando también otras cosas que han surgido en los últimos meses y demás que demuestran que la sociedad uruguaya se empieza a hartar. Ha habido una benevolencia con el frente en estos 12 años, quizás generada por aquel famoso dicho los anteriores fueron peor, pero que ahora realmente está cansando a la gente y está demostrando que, bueno, no queremos más de esto, queremos cambiar. No, y ahora además los anteriores que eran peores dicen que van a ser mejores. Bueno, por eso. Pero yo creo que la realidad de la encuesta con respecto a la gestión de Vázquez pesa todo eso. Vázquez hoy está dejando una pésima imagen en muchos aspectos. La relación con Venezuela, con Maduro, todo esto ha sido muy, pero muy, muy lamentable. Con respecto a los otros partidos es evidente que no crece. Acá el frente está marcando la posibilidad de perder, pero el resto de los partidos no suma votos o no suma intención de votos. Yo creo que está faltando gente o candidatos o actitudes que permitan captar ese voto desencantado. Hoy el indeciso o el voto en blanco o anulo el voto es un voto de centro. Lo dicen todas las empresas encuestadoras y todos los politólogos. Ese voto de centro se tiene que analizar a algún lado y aparentemente no está encontrando para dónde canalizarse. Ahí estaría el problema de la cosa. Ahora, más allá de encuestas, yo creo que también hay que decir como el punto anterior que la sociedad en su conjunto da muestras de agotamiento y que hay cosas que hay que cambiar profundamente con legislación, con decretos, con actitudes, con conductas, y creo que aún cuando sea un pequeño granito de arena que cada uno pueda aportar, comparto lo de Fernando, esto tiene que empezar de abajo, tiene que venir el reclamo de la gente, no estoy llamando a una revolución o una sonada, estoy diciendo que la gente hable, se exprese, diga lo que piensa, critíquese, hay que criticar, apóyese, hay que apoyar, el ciudadano no puede quedarse sumiso frente a este deterioro de su país. Gracias.